Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en Youtube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Me puso tres a Sammys tío en la ventana. Cuatro Sammys en la ventana doble tío. Y no se hace a todos tío. Ese tío maneja, ese tío maneja. Tenía que haber baneado el Warden ahora que lo pienso, jugando contra la pendeja que sabe. Es muy tonto pero, es muy tonto pero este tío es muy bueno. A este tío tengo que meterle yo caña con la llana, ves como es tontito. Que te la pide. ¿Qué? Spawn de main. Pide en infusias si puedes. Este puto eléctrico aquí arriba es un problema. ¿Vas dentro? Voy. Si. Ranto. Piense en pillar tío, piense en pillar, es que son los rampos. Bueno y se nos ha escuchado. ¿No va a bajar Blue o menos? Vale, he bajado. No pasa nada. No pasa nada. ¿En serio? Ah, este tío me lo como yo mucho. Te dejo un drone dentro de punto, eh. No pasa nada. Y yo tengo otro. Uah, es bueno. Me gustaría jugar y Ana en verdad, pero bueno. Otra vez todos fuera de punto, solo los smoke. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Joder, le falla a la puta cam. Estoy yo fino, macho. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. El smoke está en rotation, ok? Si, te lo puedo mirar si quieres, te lo pinneo, cuando vayas a entrar, eh. Ah, está. 1 Garden. Está en Garden, bro. ¿Qué haces? Suerte, tío. Te está mirando el vertical, el back. Justo en el pin 4 está el tío. Espérate. Pin 4 es el pavo. Pin 4 es el pavo. Muy buena. Uno mainster, dice mi colega. El de Garden se fue, Twitch. Está piqueando detrás de la bomba de A. Se quita. ¿Podrías comer ahora? No me hagas caso. Hay uno en puerta. Uno en puerta. Prefiero el rapper. Hay uno en blue. Uno en B, uno en A, ¿ok? Take care garden. Espera, espera, espera. Espera, espera. ¿Me lo dice a mí o quién? Ah, usted. No sé quién se lo dice. No sé qué está haciendo. No sé qué dice el híbrido. Hay uno en la bomba de B. Y el otro que está en A, acaba de entrar por la puerta. En 90, hay un big one. C4 preplace. Salta ahora tú, salta ahora con mi izquierda. Salta ahora con mi izquierda, tú. Pegado a la izquierda a la ventana. Que se no te va a andar. Come, 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 come. Tienes al campeón abajo. Buenísima. Vale, te digo. Asami está en servicio. Detrás de donde haces tú el truco del Asami, pues close derecho ahí. Y salió corriendo del punto a buscarte por la cara. No me va a dar tiempo a poner los Capcans abajo en bar rosa. Quiero poner Capcans ahí. Madre mía, el Alex, ¿a dónde va? Leon, outside the main. Yeah, rappeling double. Glass, glass, main, glass. Doc, mi pana, no mueras, eh. ¿Dónde estás? Voy a ir por Coolvives. Rappeling double, Doc, thank you. Acabo de fallar bastante. Nouna, ¿só? Nouna, ¿qué opinas? Nouna, ¿só? Nouna, ¿esó? ¿Nouna, el á cabo? Nouna, ¿esó? Tocque ailer. ¿O no? Vamos a poner esto No más heal, por favor Ya bastante, ¿no? Joder, hermano, en las escaleras Stairs of upside of balcony ¿El otro? ¿Dónde está el carro? Ha entrado en rosa Está en pin 1 en rosa, ¿vale? Justo en pin 1 agachado Está en su cabeza One sunrise Sale de afuera Chill, chill, chill Va a subir esa escalera A ver si... Si, van para la bomba de B Los dos, yo creo Both on B-bomb, I guess Diversidad Un office Rappel Un Rappel en doble window, ¿ok? Ok, es mi Cover me right side, cover me hookah Lo tiene, lo tiene Escondido, pero lo tiene Tengo doble window, ¿ok? Ok, 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 ok Va a entrar Tiene que entrar por cojo Si no entras tonto No se desincronizan, tío No se desincronizan, tío Pantaro Tío, bro ¿Por qué estás haciendo esto? Si, jajaja No se desincronizan No hay nadie ahí, Mosi. Estoy spawando también. Play, 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 play. Vamos a matar el escaldionaje, bro. Pesado, bro. Main, 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 main. Ah, Mosi. No cae muerta. No cae muerta. I'm with you, okay, Eloy? Otro más. Otro puerta de servicio. Tengo defu. Madre mía. Cuánto hablar, Nuxo. Cuánto hablar. Cuánto hablar. Ok, porque reforzamos VIP. VIP, VIP. En plan, la pared normal, la típica. Porque usamos las miras. No sé. Pero VIP es... Oh, nice. I think they want to try to nade also. I think they want to try to nade also. Yeah, yeah, yeah. I do cover. Voy a cerrar aquí, amigo. Voy a cerrar aquí, amigo. ¿Ese holograma de Libby? Me da mierda, holograma. No, no. No, no. No han hecho nada. Y les quedan dos minutos ya. Ok, mira. I'm impeachable. I've not seen anyone on camps. Ay, qué timing, tío. Qué hace? Flash, eh. Ash rappelling outside VIP. Ok, VIP push up. Mira la cámara viene, tío. Eh, Zoro. Sí, mira a Cam. Es hora que la voy a soltar. Sí, sí, sí. No puedo mirar cámara. Ya, ya, ya. Tengo la cámara ahí va, tengo la cámara ahí va. Sí, ese pixel con la mirada agujereada. Uy, rejo. What the fuck, bro. What the fuck? What the fuck, bro? No, no. No, no. Eh, pushing... 90. Eh, pushing VIP. From 90, ok? El hili boy, ya. Setting up a diversion. One outside VIP. Yeah, one in VIP. Yeah, one in VIP. Sí, sí, bro. That's my trumpet. VIP, my friend. That, eh... Proximity, that means VIP. Oye, ese garrón que es, atómico. Hostia, es atómico. Hostia, es atómico, de verdad. Good job. Nice shot, bro. Last VIP, Alibi. Go win, guitar. Go win, guitar. Guitar, 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 guitar. Guitarra, guitarra, guitarra. Nice, Alibi. VIP, again. VIP, again. Lo he vuelto a dar, tío. No se muere. Lo he vuelto a dar, tío. Qué bonito match. Venga, Nuxo. Stick to streaming. Ve. Yo sabía que el Nuxo iba hasta por el stream, porque él se metió aquí a insultarme. Lo he vuelto a dar, tío. Me encanta como parpadea el cielo.